El volcán Yaima La educación básica tengo el cuarto básico y el trabajo, ¿ya? Y el trabajo mío es lo que es la motosierra O sea, de ahí yo me instalé la motosierra en la mano Hice mucho metorruma y con esto yo me empecé a manejar, a manejar Y ahora yo soy un escultor de maderas nativas Se comienza cortando el trozo de madera, ¿ya? Aquí lo tenemos preparado ya para la elaboración Y empezar el cuento de lo que es el trabajo Este nativo es lingue, ¿ya? Nosotros los artesanos lo reflejamos a la madera buena Que tiene un buen dibujo, una buena veta Y no es partió De una madera firme Usted llega, se mete con su motosierra, se mete el 100% al cuento que quiere ser una figura Y le sale O sea, me sale porque la figura la llevo en mente Alrededor de cuatro años yo llevo trabajando este cuento Y con la gracia de Dios no me ha pasado la cuenta No, 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 no Yo trabajo esto porque esto me da mi sustento mi sustento familiar y apoyado por la gente Ahí quedó más terminado Juanito Juanito, mira, ve a la ave ¿Cómo la vio usted? ¿Y esto cuánto lo demoramos? ¿Una media hora? Más o menos hacer esta cultura ¿Ya?